¿Por qué dijiste enojonas? ¡Ah, cejonas! No, no es cierto, es que vamos a platicar un poco de este tema aquí en Cosas de Ellas. Sobre ciertas características, a ver, ¿cómo sería tu hombre ideal? Obviamente que no sea enojón. Que no sea enojón, que sea caballeroso, guapo, perfecto. No, bueno, reina, pues seguro en esta vida lo vas a encontrar. Seguro. Charly, te hablan, enojón, guapo, perfecto. Aquí está, ven a mis brazos, igual que un gorrión. ¿Aca o acá? Ay, no tengo labos, si tengo uno, avísenme, porque no tengo labos. Cada hombre tiene algo que nos gusta. La voy a moverte. Y algo que no nos gusta, ¿ok? Entonces vamos a conocerlos mejor con una divertida dinámica que tenemos ya preparada. A ver, eso. Ayúdame, por favor. Me ponte la cintita esta azul. Este me gusta, este me gusta. Y debemos de tomar una tarjetita de aquí y se la ponen en el frente. Pero todos al mismo tiempo. No, 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 empezamos uno por uno, ¿no? Todos pónganse su DC. Sí, todos estamos en el unículo. Nos parecemos de los chamos. Sí, no, parecemos como apaches o algo. Ay, me la pusiste súper bien. Tenemos que darte algunos tips de la tarjetita que vas a... ¿Quién empieza? ¿O quién empiezo? A ver, quien quiera. Tú más, Lucia. A ver, Martita, ¿no te aprieta ahí? No, ahí está, perfecto. Oye, pero quítame el monitor. Ay, que me va a quedar para siempre aquí. Bueno, prometo no hacer trampa y no ver el monitor. Si tú apriétale así, sin miedo. Ok. Ahí está. ¿Sí? ¿Ya lo viste? Sí. ¿Charlie? ¿Ya lo lograste? ¿Ya viste? ¿Ya la dinámica? Ya. ¿Ya? ¡Ya! Ya. Ay. Carlos, qué bonito. No voy a decirle una cosa. Espérate, espérate. Así lo voy a sentir. Ya, Mauricio. ¿Soy el gritón? El gritón. ¡Ah! ¡Ah! ¡El gritón! Te quedó perfecto. Lo hiciste muy bien. A ver, muy bien. A ver, el gritón no queremos en nuestra vida. No. No está padre ser gritones, familia. No está padre. Oye, molesta y subir la voz así también es una especie de violencia. Qué maravilla cuando puedes discutir. No estoy diciendo que no estemos de acuerdo. No voy a ver el momento. Pero que mantengas tus emociones en su lugar y dar tu punto. Totalmente de acuerdo. Pero sin gritar. Sí, de acuerdo. Tú gritas cuando... A ver, Lady Apache. No te entendí. Lady Apache. Lady Apache. Lady Apache. Lady Apache. Lady Apache. A ver. A ver, vamos contigo. A ver, me gustas más de mecánico. A ver, fíjate, fíjate. Oye. Es una corqueto. Es más o menos. Pero ¿cómo se dice? ¿El Catrin? No, no, no. Cuando haces así. Está con personas que le gusta ir a un antro y ver a una y ver a la otra. Y ver a la otra. Es un canijo. Es un ojo alegre. ¡Eh! ¡Eh! Tiene el chavo bien. Queremos un ojo alegre. No, tampoco. Pero espérate, espérate. O sea, si es un ojo alegre que no amedrenta. O sea, que nada más es un ojo alegre y punto. Que le gusta ver. Que no va a pasar a otra cosa de infiel ni nada de eso. O sea, ser ojo alegre. O sea, a mí sí me gusta saber que a mi hombre le gustan las mujeres y que estar adiéndole a la pared. O sea, malo fuera que no. Oye, pero puedes voltear. Oye, mira qué chava más guapa. ¿No? Sí. Eso sí está bien. ¿Se te hace que eres ojo alegre? No, pero sí le comparto a mi señora de repente. Oye, mira, esa nama. Y ella también es así. Y no voy a la hablar de feliz a los cuatro. Ay, ya. No sé. Es que luego sí, cuando tu pareja es muy ojo alegre igual. Imagínate que estás con tu pareja y voltean así. No, eso no está bonito. Eso es indiscreción. Eso es el indiscreto. Y yo, ¿sabes qué, mi amor? Te voy a comprar unos pantalones como los de ella. Bien bajado ese valor. Cuando pasas y te agarra y te digo, mira, Martita, la alegría. ¿Qué estás viendo, Carlos? Que esos pantalones se te verían bien divinos. Ay, gracias. Ya, se acabó el problema. Ya acabó. Ok, el ojo alegre. ¿Vas? ¿Yo? Sí. Ay, ay. Te voy a compartir estas. Sí, porque esta... Ahí está toda. Ah. A ver, ¿la viste? Ahí está. Ok. Ahí está, perfecto. No, a mí me late. Mira, es una mujer. Tipo Pau. Sin miedos. Tipo Paulina. Sin miedos arriesgada. Podría ser Paulina. Ya sabes si es medio... ¿La lanzada? Oye, no hables así de mi ascoja, ¿eh? No, espera. Es que puede ser eso, pero sin necesidad de ser lanzada. ¿La come hombres? No. Que no, que no, que no es ese Paulina. ¿Qué le fraccionas? Solo puedes una respuesta más. No le he pedido al juego, la neta, pero... Tienes que alinear lo que dice tu tarjeta, es la que. Díganme qué. Ok, ya sé, yo te voy a decir, cuando una persona, por ejemplo, tú, que te gusta la adrenalina, y entonces en este tipo... La entrona. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya acabó. Ya, ya, ya acabó. Ya, 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 ya. Solo tienes tres oportunidades. Ah, pues sí, entrona es atrevida. No, ahí dice atrevida. No, pues sí, tienes que decir lo que dice ahí. Ok, va, Charly, bye. ¿La atrevida? Ok. Ahora me toca a mí. Ah, pero ya no leí. Ah, mira. Soy yo. ¿Es de un hombre? Es hombre, sí. No, hombre, sí. ¿Es un hombre? ¿Es un hombre típico? No te pongas falda. Es un hombre típico. No te pongas falda. Macho. Ahí está. Ahí está. Ya con eso, no te pongas falda. ¿Qué te pasa? Es macho horrible. O sea, en peligro de extinción que estén los machos, por favor. Otra, otra. A ver, venga. Ok, voy yo. Vas, Mau. A ver, pensé que yo no... ¿Tú ya fuiste a Mau? Yo ya fui. A ver, me ayudas. Es hombre, mujer, vale, brinque. Permíteme, yo soy un caballero, nada de mancha. Hombre, mujer, flora, fruta. Es Charly. Puede ser hombre, puede ser mujer, no hay género para esto, desafortunadamente. ¿En serio? Sí. ¿Pero sabes cuál es la típica de qué? Borracho. Peor. Tienes peor que borracho. Cuando te digo, no, la verdad, me caigas mal, pero neta eres bien borronda, pero... Ay, cuando son los hipócritas. No, no, te falta una oportunidad. Así se trata de algo del chupirul. Como el chupirul, pero ya nadie lo soporta y anda dando guerra por tumba. Invertinente. Casi. Ya, ya, ya. ¿Y el llevadizo? El malacopa, maldita. Ay, ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Y pasa eso. Madre, oye, el malacopa... ¡Híjole! No estamos llevando lo que es un malacopa. A ver, voy. Híjole, malacopa no. Ahí estoy, aquí está. Es la experiencia que tenías. ¿Viste? ¿Viste? Y con estas, cómo me caen re gordas. Ay, de veras, es que no sabe lo que tengo que decir de toda la gente que viene en el programa, Mauricio. La chismosa. No. Es tipo, pero cuando hay un accidente en la calle y de repente me vio el accidente. Miren, miren. Yo vi que ese señor fue el que tuvo la culpa, que yo venía pasando, que dices, ay, la tienes, la tienes. Mira, vengan todos a ver el accidente. Pero luego, cuando hay un accidente, pues sí, hay mucho, mucho, o sea, se organiza el... Están los mirones, pero no es eso. ¿Más allá de chismosa? Sí. No lo vi, no lo vi, no lo vi. Sí. Más allá de chismosa. Más allá de chismosa. Sí. Ay, tú eres bien... Bien mala onda. No. ¡Argüendera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Argüendera! ¡Sí! Está difícil, ¿eh? ¿Solo porque hablas este idioma? Sí, yo sí. Yo sí, mi Charlie también. Sí, me habla argüendera. ¡No! ¡Ay, Roberto o Carlos! ¿Por qué me dejaste? La llorona. No, no, tranquis. Es más. Suave, pero... Se ha quedado todavía. Que te hace un... Partí de un idiotex. Como si fuera de teatro. Sí, que me rompiste. ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa no está mal! ¡Qué buenos somos diciéndole! ¡Ay, sí! Ok. Ya no sé esa argüendera. Algo conoceremos. No, el drama ya no está tan cool, ¿no? Ay, no, no. Porque antes a todos nos gustaba, pero como pasan los años más... Te tocó, hombre. ¿Qué? Esta Martita. ¡Rosa! ¿Te cuenta que yo? ¿Yo mi sangre? Soy yo. A ver. El salvaje. ¡Ese! ¡Sí! ¡Órale! Estamos buenísimos diciendo. Sí, qué bárbaro. Oye, pero a ver. ¿Aquí no les gusta un hombre salvaje? ¿De qué tipo es eso? El de dónde es el salvaje. No me gusta comer las mujeres. Bueno. Espera, espera. Es que aquí el salvaje tiene una imagen. Sí. Y esto habla de sadomasoquismo. A lo mejor de violencia, a lo mejor de algo más allá. No, no, no. Pero salvaje de que sea como más salvaje, que sea como... Tienes razón. Es cierto. No, es que él te digo salvaje. O sea, hablo por el... Por la imagen. Pero si no, podría ser así nada más. Porque en vez de salvaje, tú hablas como de ser más... ¿Así va? Así vas, así vas. No, no, no. No, no, no. ¿Quiere bailar? Con el garante. Esa. Ahí te voy. Ahí te voy, buena. Si me permitas, gracias. Es buena, Martita. Esa está buena. Esa está buena. Uy, este sí está sabroso. ¿Sí? Paulina, mercado. No. Cuando son personas que se llevan, pero más allá... Muy bien. Amantes. Pero no exactamente, pero que se llevan súper bien. Es mi mejor amiga, pero invítame a tu casa. Ajá. Son cuates, pero un poquito más. Pero van más allá. Se llaman cuates. María está muy fácil. ¿Cómo? Dilo de otra manera. Este... Ella es mi qué? Es mi... Con A. Con A. Con A. Con A. Con A alegría. Con E, con E. Con entusiasmo. Con E. Con E. Con ilusión. Amigos con derechos. Charly tiene muchas así. Vene vidas con permiso. Siempre hay platiche. Como la canción. residueown. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Si vamos. Pues nos dijeron algo de leyes. ¿Cómo? Derecho. jamás lo hubieras dicho. ¿Me toca o quién le toca? ¿Quién voy? Creo que voy yo, Mauricio. Va, va, Martita. No, Martita, no se va. ¿Se la pasa así? ¿Sí, Marto? ¿Vas a ir? Voy. ¿Vas a ir? Ay, mira, quítate esa y ponte esta buena. Ok, gracias. Nada más mira la camarita para que te vean. Pero yo veo qué dice. Si te la daste es tu cabello. ¿Ya? Digan. Ay, bueno, los que... ¿No se ve? No, no vamos a tener relaciones hasta que nos casemos porque... Mochos. Tú, Grisín. Sí, exacto. El mocho. El mocho. ¿Viste que alguien expresa? Muy bien. Hay a quien les gusta el mocho. El celibato. Ay, no. Hay un roto para un discursivo siempre. Oye, hay a quien les gusta el celibato y a otras el celibato. Ay, ay, ay. Sí, a los árbitros, a los árbitros. A ver. Yo es que nada... Pásame tu celular que lo quiero revisar. Híjole, toquenla. No, Mike, esa es la peor de todo esto. Tóquenla. Ay, las toqueadoras. ¡Uf! ¿Tú conoces del tema? Explícanos. El tema, no. Yo te voy a sacar un libro. Ok. Oye, tú capuras así. Uy, uy, uy. Uf, últimamente estamos tú y yo muy... ¿Cachondos? También tiene mucho que ver con eso. Cuando eres cachondo, eres... Sensual. Femenina. Aguántate que la soleno... Imagínate la vestida de rojo así. Te voy a dar una palabra del final, pero vele pensando. O como Mauricio habla a veces, que le hace así. Voy a tomarme un café delicioso. Y aparte te puede ver... Con mucha... Espera, espera, espera. ¿Qué es? Con mucha... Cuando el de la gente da, sientes mucha por esa persona. Rojo. Pasión. Eso. El mujer sería... La... La apasionada. ¡Exacto! ¡Qué bien lo hacemos! Sí. ¿Ves? Es que ahí me gustaría... Es que últimamente... No me dejaste decir. Esa sección ya pasó. Dame cinco, ya pasó. Oye, qué rico, ¿no? Qué rico esto. La apasionada es padrísima. O el apasionado, son padrísimos. Sí. Y aparte que no pase. Claro. O sea, que no pase. Que se mantenga la pasión. Sí. Pero que vivan con pasión todo. Todo. Que no pase. No nada más en el amor. No nada más en el sexo, sino en la vida. ¿Te llevas invirtiendo de pasión para que no pase? Para que no pase nada. Sí. No nada más. Es que pasa. Páses el así. ¿Quién va? Neta, qué rico. Vas tú. Ah, vas tú. ¿Quién va? ¿Tú la ves acá? Espérate, ¿no? ¿Ya la viste? No, 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 no veo. A ver, no veo. Ay, es el chepete. ¿Qué? El chepete. Ah, pues ya sabes, estas personas que hablas cualquier tema. Y es... Ay, no, yo lo leí en no sé dónde. El follismo. Casi. Cuidado. Pero cuando... Sus conocimientos rebazan a cualquiera. Oye, ellos saben lo todo. Ahí está. Ahí está. Sí, horrible este también. Horrible también. Ponlo en tu lista de horrible. Cansa. Ok. ¿A quién le toca? Cansa. ¿A quién le toca? A mí, a mí, a mí. Allá, sí. No, ese ya salió. ¿Ya salió? Ahí está, está, está. A ver, está buenísimo. No lo voy a adivinar, Burris. No, ¿cómo no? A ver, dámelo. Pero quítale los dedos para que vean en la casa. Trabajan por él. Egoísta. No, trabajan por él. O sea, la mujer tiene que trabajar y él así en la casa. No, Luzma tiene su camionetota. No, pues me conviene. Sí. No, y no trabajo porque tú me das mi laneta. Porque yo soy un... Pero este cuento, ¿tiene que ver con los blanquillos? Sí. Pero lo digo tal cual. No, no, no. De hecho, tienes un blanquillo en la cabeza. Sí, pero no dice eso. El flojo. No, pero no aguanta. El que le gusta que trabajes por él. Yo te digo, vete a trabajar. Yo me quedo aquí. Mantenido. ¿Te ha tocado? Me ha tocado un mantenido. Ay, no. Afortunadamente. Me ha tocado un mantenido emocional, sí. Hijo, que ellos son horribles también. Que se te cuelgan, que ya sabes, pero no económicamente. Ah, bueno. No, por ahí los dos. Bueno, pero también tiene que ver el mantenido emocional. El que necesita que todo el tiempo le estés dando, que necesite que se tire al suelo todo el tiempo para decir. Yo, ya sabía. Ya sabía. No, no vi, te lo juro, no vi. No manches este. Se van a identificar muchos. Ese depende del momento en que la conozcas. O sea, si te digo hija, le arrastran. Le arrastran. Ah, el colmilludo. El colmilludo. La colmilluda. Exacto. Este es horrible. Abundan. Este es horrible, la colmilluda. Pero aparte se hacen los que no. No, pero es que no sé. ¿Por qué? No. Yo no lo defino como malo. A ver, escuchen. O sea, que te dan dos vueltas. No, la colmilluda, hay muchas que, por ejemplo, es de las de, voy a salir con Roberto Carlos, que está re feo, pero nos va a llevar a cenar a todas. Ah, no. Esa es. Pero yo no lo veo. Esa no. Para mí es una mujer colmilluda. Esa es una interesada, que son cosas distintas. Pues una mujer colmilluda es que dices, no, no salgas con ella. No, la colmilluda es que ya trae una experiencia. Exacto. Que se cuenta, ha vivido tanto, que si ustedes dos coquetean tantito, ella ya pasó estas experiencias, que a la primera se da cuenta de todo, que están las vivas. Pero hay muchas que abusan de ese colmillo. Sí, también. Claro, hay mujeres colmilludas que dicen, aguas, que estás bien colmilluda. O se hacen así como de, por eso te decía, es que depende. Sí, no te va a dar esto la finta, porque es una colmilluda. No, pero esa es la mosca muerta. Depende de qué tipo de colmillas. Esa que dices de que, es mosca muerta. No, la colmilla es la que, ¿por qué sales con él si no te gusta? Yo la veo más como la que tiene experiencia, la colmilluda. Pero para mal. La experimentada. Sí, es experiencia, pero no es como algo que sea muy bonito que le digas a alguien, es bien colmilluda. Bueno, que nos digan en redes sociales. Así es, yo soy bien colmilluda. Soy bien colmilluda. Oye, vamos contigo. Sí, no tiene que ser muy... Fíjate, cuando... Haz de cuenta, tú, mis amigos, otra vez. ¿Guapísimo? De la vida negra. ¿Qué usas en la moto en tu cabeza? De casco. Ajá. Ok, mujeres y cuando no pesan... Ah, de cascos ligeros, sí. Muy bien. Si ustedes me hubieran dicho algo así, es muy bonita. ¿No se les ocurrió? Cascos ligeros. ¿Y estos qué es esto? Condones, porque si vas a hablar de cascos ligeros, tienes que usar condones. La que se mete con el que sea, básicamente. Oh, qué feo. Esta sí. La que tiene moral distraída. ¿Morada? Moral. Moral distraída. Moral distraída. La que tiene moral... Su moral distraída. ¿Ya acabamos o seguimos? No, nos falta. No, nos falta. Espera, porque tengo una... Que hagamos lo que queramos. Tengo una para Runa tocarlo. La última y nos vamos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. No, no, a ver. A ver, Mauricio Solmere José es súper... A ver, porque mandilón. Y Sancos, muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, otra otra. Orgulloso. A ver, otra otra. Echeme más, écheme más. Cuando la mujer te dice... Tú eres puro. Chantajista, la chantajista. Exacto. El juego es tuyo, mi rey. ¿Quieres todo? Quiero todas. Ya, ya salieron. Ah, ya está, ya está, ya está. Este me lo vas a atinar. Este sí me lo vas a atinar. A ver. Uh. Ok, todos los domingos vamos a... Misa. Y las mujeres son... Católicas. ¡Claro! Sí, sí, sí. Cuando una mujer te dice todo lo que el hombre quiere... Cuando la misa es de ella... ¡Su misa! ¡Exacto! Cuando la misa es de ella... ¡Su misa! ¡Su misa es de ella! ¡Dismas que es! ¡Su mamá es de ella! ¡Jégate! ¡Jégate! Nada. Cuando la misa es de ella... ¡Su misa! ¡Es su misa de ella! ¿Sabes qué ganaste? ¡Ay!